Y ahora les vamos a hablar de algunas de las novedades y las prioridades de Grupo Loro Parque para 2019 representados aquí en IFEMA, en FITUR, pues a través de todas las empresas que tiene el grupo, empezando por Loro Parque, Hotel Botánico, Cian Park, Poema del Mar y Restaurante Brunelli. Que no nos olvidemos del Restaurante Brunelli. No, por Dios que no. ¿Qué tal, señor Kirchling? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Aquí debemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque yo sé que ustedes viven permanentemente aquí en este estando. Esto es verdad. Yo creo que el 19 va a ser de toda forma un año muy duro, muy difícil para nosotros, al menos esto es la impresión que me dan toda tu operación, que este año con el Brexit y con los problemas que nos puede causar, el señor Trump con sus decisiones, puede ser que va a ser más difícil. ¿Y la recuperación, por ejemplo, de otras entidades como Túnez, por ejemplo? Esto, esto. Pero yo en todos los años que estoy en Canarias ha siempre pasado el bajo y el alto. Y ha pasado mucha crisis. Los primeros 15 días del año han sido muy buenos. Hemos invertido en molinos de electricidad y en fotovoltaico. Estamos buscando el escape empresarial dejando nuestros fondos aquí en Canarias. Grupo Loro Parque, como siempre, invirtiendo en su propia empresa, ¿no? Desde sus inicios. Siempre. Nosotros tenemos un sistema muy simple, que Christopher y yo tenemos un salario terminado, de eso tenemos que vivir. El resto se queda en la sociedad y se reinvierte naturalmente casi siempre en Canarias. Sin embargo, el día que se inauguró Loro Parque, la lluvia era, por ejemplo, un buen augurio en este aspecto, ¿no? Que casi inundó aquello. Bueno, vista por atrás en el espejo, en el retrovisor, sí. Esto ha sido una buena cosa que me ha ocurrido. Pero en el mismo momento, creo, ha sido duro. Ha sido muy duro. ¿Qué tal la ronda de contactos aquí? Porque vemos que se acercan, se acercan pues todas las autoridades, presidente del Cabildo, presidente del gobierno. Ahora lo vivimos hablando con el consejero de turismo. Sí, sí. Estamos visitados por todo el mundo que tiene interés en nuestro producto. Y naturalmente muchos políticos pasan. Y tenemos una muy buena relación con ellos durante todos los años. Loro Parque es una compañía que ha pasado sus 47 años en la isla sin escándalos, sin multas, sin excesos en algo. No, no nos ha ido bien y eso es reconocido por los políticos y se nota también en los reconocimientos que hemos recibido de todas las partes. Bajo su mandato, señor Kislin, pero también el factor humano de todos los empleados que siempre han empujado para arriba la empresa, que yo supongo que eso usted también lo reconoce. Bueno, yo tengo un equipo que es una maravilla. Trabajamos juntos. Yo, por ejemplo, tengo el mismo traje, el mismo uniforme que todo el resto de la compañía. Estoy uno más de ellos. Y me consideran y saben que yo he llevado el barco en buen rumbo a un buen fin, sí. Señor Kislin, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.